Inversionista, estoy muy emocionado porque el día de hoy vamos a conocer juntos a la Bolsa de Valores de Nueva York. Me encuentro aquí en Manhattan y enseguida vamos a dar un tour para que conozcas cómo funciona la Bolsa de Valores de Estados Unidos por adentro, el New York Stock Exchange. Vamos a darle, vámonos. ¡Comenzamos! ¡Vámonos! La ciudad de Nueva York se divide en cinco condados. Uno de ellos es Manhattan, cuya población supera los 1.7 millones de personas. Dentro del Distrito Financiero de Manhattan podemos encontrar a la Bolsa de Valores de Nueva York, también conocida como New York Stock Exchange. La Bolsa de Valores de Nueva York fue fundada en 1792 y se ubica entre las calles Wall Street y Broad Street. Por el cruce de Wall Street y Broadway puedes entrar caminando. Bueno, Inversionista, pues mira, aquí atrás de mí está el toro. Un toro que representa muchas cosas. Un toro que representa generación de riqueza, un mercado alcista. A todos nos encanta cuando compramos algo en la Bolsa de Valores y sube, no compras acciones, compras el TV y sube de valor. Bueno, eso es un símbolo de todo eso, de las cosas buenas, del positivismo, de la generación de dinero, que a todos nos gusta. Entonces las personas vienen y se forman, hacen fila, literal. Mira, ahí están tomándose muchas fotos con el toro. Dicen que es de buena suerte sobarlo, después antes solo le sobé la cabeza, pero como viste ahorita en los videos, hay personas que se toman fotos por delante, por detrás. Y bueno, pues un ícono aquí en Manhattan, en Wall Street. La verdad, impresionante. Eso está muy, muy cerca de la Bolsa. Pero vámonos a lo que venimos, a la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta es una vista lateral del edificio de la Bolsa de Nueva York. Los New York actualmente cuentan con un filtro sanitario en la entrada, que son las carpas blancas que puedes ver. Todo el perímetro se encuentra acercado y resguardado por vigilancia, por lo que esta carpa es el único acceso. Afuera van poniendo una lona con información de empresas que van a debutar en el New York Stock Exchange o que lo acaban de hacer. Constantemente se va cambiando. Por afuera del edificio solo puedes acceder caminando. Como puedes ver, siempre hay bastantes personas que están caminando alrededor del mismo. Aquí tienes la otra vista del exterior. Como puedes ver, afuera se encuentra la estatua de una niña, que está parada con una pose retadora. La instalaron en 2017 y representa a una niña sin miedo, que busca mostrar el empoderamiento de la mujer. Originalmente la estatua se encontraba enfrente del toro que acabamos de ver. Sin embargo, la reubicaron enfrente del New York Stock Exchange. Mira nada más el gran tamaño del edificio donde se ubican. En un momento vamos a conocer sus interiores. El edificio donde se encuentra el New York Stock Exchange cuenta con más de 18 pisos. No estoy seguro si ocupan todo ya que no pude recorrerlo por completo, pero parece que así es. Esta es la ruta que vamos a recorrer en un momento cuando pasemos el filtro sanitario para entrar por donde se ve la alfombra roja. Bueno inversionistas, pues aquí estamos afuera de la Bolsa Valores de Nueva York. En unos momentos nos van a permitir ingresar. Fíjate, desde que ocurrió el evento de las Torres Gemelas no dejan entrar a las personas, pero nuestros amigos de GBM nos apoyaron para poder entrar. Entonces les agradecemos a GBM por todo el apoyo y vamos a conocer la Bolsa de Valores todos juntos. Y bueno, pues aquí venimos ya. Ya estamos adentro de la reja y venimos caminando hacia la Bolsa de Valores. Este es uno de los accesos al New York Stock Exchange y esta es la otra entrada. En ambos te debes registrar con un guardia y te dan un gafete de visitante. Dentro de las instalaciones tienen demostraciones de algunos productos de empresas que salieron a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Aquí podemos ver a Uber con un prototipo de autovolador. Y en esta pared vemos algo de historia. Unos satélites de la NASA y cómo poco a poco se fue incorporando a las mujeres en las operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Aquí hay otros productos de empresas como Ferrari. También viene un vehículo de NIO, el fabricante de autos eléctricos. Por supuesto que no puede faltar Coca-Cola con su producto estrella. Incluso las botellas tienen una edición especial que dice listados en la Bolsa de Valores de Nueva York, celebrando 100 años. También tienen una estufa portátil para acampar que puede hervir agua en 10 minutos. Hasta unos pantalones de Tommy Hilfiger tienen. Aquí hay un GPS que nos ayuda a identificar ubicaciones. Esta máquina me explicaban que antes la utilizaban para poder imprimir los precios de los títulos de las acciones y poder verlos en un papel. Me comentaron que aparece en la película de Los Locos Adams. Aquí vienen algunos productos impresos en 3D. Un martillo y un escudo. Utilizan una mezcla de metal y compósitos para su fabricación. Para los amantes de las mascotas, hace un par de años salió en la Bolsa de Valores de Nueva York, Shoei. Una tienda en línea para los que quieren realmente a los animales. Aquí tenemos la lámpara de lava, las sopas Campbell, que probablemente alguna vez has probado. Vamos a avanzar hacia una sala que le llaman Big Bird Club. La Bolsa de Valores de Nueva York también cuenta con un área de comida y lo que parece un salón de eventos. Tienen un muro donde cuelgan fotografías de los CEOs de las empresas que cotizan en el New York Stock Exchange. Tal vez te preguntes por qué no aparece Tim Cook de Apple o Jeff Bezos de Amazon. Lo que sucede es que ellos cotizan en el Nasdaq. Es la competencia de la Bolsa de Valores de Nueva York. Quien sí aparece es Warren Buffett, un legendario inversionista que probablemente ya conozcas. Ha logrado rendimientos anuales históricos en décadas del 20% anual. Ahora sí vamos a lo que probablemente estabas esperando. El piso de operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Aquí es donde puedes ver una gran cantidad de pantallas, personas viendo noticias, gráficas y claves de pizarra. La principal función de la Bolsa de Valores de Nueva York es proveer un espacio digital para que los inversionistas puedan comprar y vender valores como acciones o ETFs. Por otro lado, les permite a las empresas salir a la bolsa y levantar capital de inversionistas interesados. Cada área se especializa en ciertas empresas o sectores. La mayoría de las operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York se hacen de manera automática por medio de algoritmos programados. Antes estos pisos estaban llenos de personas fumando, gritando y ejecutando las órdenes de sus clientes. La realidad es que eso ya no funciona así. Ahora operan muy pocas personas en todo el piso. Nos contaron que para obtener un puesto en el New York Stock Exchange debes esperar años, ya que la única manera en la que se habilita uno es cuando o se retiran los empleados o mueren. Dentro de esta área hay padres e hijos que llevan toda su vida trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York. Por lo que estuve viendo, me parece que la gran mayoría de lo que sucede ya se hace de manera automática por medio de algoritmos. Creo que realmente ya muchas personas que están trabajando ahí no son necesarios que hagan los ajustes de manera manual. Mi opinión es que algunas de las posiciones activas en este piso realmente ya no se necesitan, sino que probablemente se conservan como una tradición y por respeto a las personas y familias que llevan toda su vida ahí. De nuevo, esto es solo mi opinión. Este es el estudio donde se graba el noticiero de CNBC, un noticiero que llevo años escuchando y que me ayudó mucho a familiarizarme con el tema de las inversiones en la Bolsa de Valores. Cada vez que mencionaban ahí un concepto que yo no entendía, lo investigaba en internet y hasta la fecha sigo aprendiendo utilizando esta técnica. Por supuesto que no puede faltar una foto en el podio donde se lleva a cabo la ceremonia de cierre de las operaciones de la Bolsa. Así como ahorita vimos el noticiero de CNBC, también hay otros como CNN, probablemente alguno más que se me pase, ahí transmiten en tiempo real lo que va ocurriendo con los mercados financieros. Aquí hay otro pequeño estudio donde parece que estaban transmitiendo en TikTok, Twitter y YouTube. Dentro de las funciones de la Bolsa de Valores de Nueva York se encuentra el generar liquidez para mantener los precios de las acciones estables. Tuvimos la oportunidad de que un empleado, el cual no nos permitió grabar, nos compartiera cómo él se encarga de ajustar el algoritmo para hacer ya sea compra o venta de acciones y evitar que el precio de las acciones se quede congelado al no haber suficiente oferta y demanda. Ha llegado el momento de la campana de cierre. Este es el grupo que hoy va a tener el honor de hacerlo. Me parece que son los directivos de la empresa que hoy va a cotizar en la Bolsa, cuya lona vimos al inicio de este video afuera del edificio. Se están tomando las fotografías tal y como habíamos visto anteriormente. Mira la felicidad en sus rostros. ¿Están listos para ganar dinero o que su acción se desplome? Ahora suben todos al podio para el campanazo de cierre. Arriba a la izquierda aparece la hora. A las 3 horas con 59 minutos y 49 segundos es cuando suena la campana. Faltan menos de 3 minutos. Adelantemos un poco el video para que veas lo que pasa en los últimos 30 segundos antes de las 4 pm. Y justo así acaba de ver la campana. de salir otra empresa más a la bolsa de valores de nueva york es momento de llevarte a una zona vip donde pocas personas han tenido la oportunidad de estar para llegar ahí debemos subir las escaleras cuyos muros se encuentran firmados por todas las personas y empresas que han tenido la oportunidad de llevar a cabo el cierre de campana pausa el vídeo en alguna pared trata de encontrar a alguien que conozcas y déjame su nombre en los comentarios ya sea una persona o una empresa ya llegamos a la sala vip del new york stock exchange aquí tienes una vista increíble de todo el piso operaciones usualmente este acceso no se lo permiten a los turistas pero fuimos muy afortunados de que gracias a gbm nos dejaron pasar mira qué locura después del cierre de las 4 pm el piso se encuentra prácticamente vacío se ha acabado un día más y mañana volverán todas las personas desde que abre la bolsa de valores hasta el cierre no pude desaprovechar para tomarme una selfie en este balcón probablemente sea difícil volver a entrar a este lugar a menos que un día logre llevar una empresa a que coticen la bolsa de valores de nueva york este fue el recorrido por el new york stock exchange la bolsa más grande de eeuu si te preguntas qué pasó con el nasdaq la segunda bolsa más grande de eeuu esta se ubica en times square y no hay mucho que ver ya que todo se lleva a cabo con computadoras aquí te dejo algunas fotografías de cómo se ve por el exterior y